Mi nombre es Natalia Díaz Zárate, soy psicóloga de profesión y lidero un hermoso proyecto que se llama Digiparty League, acá en la ciudad de Barranquilla. La estrategia consiste en, a través de los videojuegos o las redes sociales, fomentar su potencial en las TIC, en las herramientas tecnológicas, en el buen uso del internet, en potencializar esas habilidades de programación, del manejo de las cámaras, de cómo editar un video. Apuntamos a todas esas áreas tecnológicas con capacitaciones a través, como dije, de las redes sociales. Agradecida con ustedes, agradecida con el ministerio, agradecida con Dios, porque Digiparty no solamente se está quedando en unas personas, ya nos están conociendo y sentir el reconocimiento, el agrado del público o de las personas que estamos beneficiando es la mayor satisfacción o el mayor pago que podemos recibir. ¡Gracias! ¡Gracias!